Neuronas de Víctor Sebastián El horizonte ¿Qué culpa tiene el indio de tener la piel cobrisa? ¿Qué culpa tiene el negro de tener la piel oscura? ¿Qué culpa tiene esa rosa de haber brotado en el pantalón? ¿Qué culpa tiene la piel de arrugarse temprano? Mis hermanos en el campo se olvidaron de la siesta Cuando terminan las minas, terminan semimuertos Pero hay un horizonte abierto a todos nosotros Por eso hermano, vamos juntos de la mano A sembrar paz y justicia Para los pequeñitos que están por llegar Que Dios también sonreirá Si te gusta este vídeo, comparte